Ya hay fecha para la firma del protocolo para la puesta en marcha del Centro de Salud de los Gallos a través de unas obras de acondicionamiento que está previsto llevarse a cabo. Será en concreto este martes el alcalde de Chiclana, José María Román, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Juan Manuel Aranda, los encargados de la rúbrica, delante del consejero de Salud, Aquilino Alonso, que también estará presente. De esta forma, el Ayuntamiento se compromete a finalizar las obras y reparar aquellos desperfectos surgidos en este equipamiento sanitario en estos últimos años, para que allí se pueda prestar asistencia sanitaria. Por su parte, el SAS se compromete a recepcionar las obras, previa valoración del inmueble y dotar de personal y del mobiliario necesario, de cara a la apertura del Centro de Salud. Por otro lado, recalcar que será el Ayuntamiento el que ejecute las obras de manera subsidiaria y con recursos propios, tras haberselo pedido a la empresa adjudicataria de la construcción del centro, sin que ésta haya realizado las mejoras necesarias. Esto, evidentemente, con la posibilidad de imputarle el gasto a la empresa, previsto en unos 800.000 euros. Además, el consistorio chiclanero no procederá a licitar las obras de mejora, sino que éstas serán ejecutadas a través de la empresa municipal EMSISA, con el objetivo de acelerar el proceso para que el Centro de Salud de los Gallos pueda abrir sus puertas lo antes posible.